Alfred y Amaya se dan un tiempo Alfred y Amaya se dan un tiempo En realidad, fue un poco mierda. Pero eso no debe parar los pies ni a la Navarra ni a su chico, Alfred, que ya llevan unos días en España y que, en nada, comenzarán con sus nuevos proyectos. De hecho, era él quien dejaba claro que, ahora, es momento de que él y su chica se den un tiempo. . Pero que nadie se eche las manos a la cabeza, que solo habla de distancia en el terreno musical, que a pesar de que sobre el escenario de Lisboa no hubiese beso, siguen siendo igual de pareja que cuando salieron de la Academia de Operación Triunfo. . Nos tenemos que dar un tiempo, sentenciaba Alfred en una entrevista con la RAC1. Y, tras esa pausa dramática, hacía la aclaración para que a nadie le diera el disgusto de su vida, musicalmente hablando. . Alfred reveló que, una vez concluido el certamen, no había visto la actuación. Y daba una explicación más que lógica, si la veo, será una cosa muy diferente a lo que sentía. Prefiero recordarlo como lo vi yo con mis propios ojos. . Tampoco evitó pronunciarse sobre por qué no había habido beso el término de tu canción el día de la final, a pesar de que era lo que pedía gritos del clamor popular. . . La razón era porque querían ser recordados como músicos, no como pareja. . 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 Gracias.